¡Eh! 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 Pasamos bien un rato, dos horas para hacer el santo Si no me acuerdo un poco de pan, porque ya se me quedó pensando ¡Hey! ¿Dónde me llevas? Si no tomas más a tardar, es que necesito Yo volver a casa para cenar Puede que no haya un autorismo, casi todo se ha inventado Pero es mejor inventar un buen final para no poder pensar en ¡Hey! ¿Dónde me llevas? Si no tomas más a tardar, es que necesito Yo volver a casa para cenar ¡Hey! ¿Dónde me llevas? Si no tomas más a tardar, es que necesito Yo volver a casa para cenar Yo volver a casa para cenar ¡Hey! ¿Dónde me llevas? ¡Hey! ¿Dónde me llevas? Muchas gracias! Gracias.